Puede el sol nublarse eternamente, puede el cielo azul querer morir Pero el corazón que siempre siente, no podrá quedarse sin sentir Porque cuando oigo tu llegada, algo en mi renace para siempre Solo hace falta que lo oigas, a este corazón que late fuerte Escucha a mi corazón, que te dice lo que siento a tu lado Escucha a mi corazón, yo solo quiero que lo oigas, que palpita enamorado Escucha a mi corazón, solo pon tu mano y oye como canta Escucha a mi corazón, solo quiere que le digas, que lo amas, para siempre estar feliz Y aunque su latido es despacito, estará latiendo para siempre Porque tiene la esperanza eterna, que lo escucharás latir por siempre Pasarán muchos momentos buenos, donde el corazón irá contento Y cuando estés un poco triste, este corazón será tu apoyo Escucha a mi corazón, que te dice lo que siento a tu lado Escucha a mi corazón, yo solo quiero que lo oigas, que palpita enamorado Escucha a mi corazón, yo solo quiero que lo oigas, que palpita enamorado Escucha a mi corazón, solo pon tu mano y oye como canta Escucha a mi corazón, solo quiere que le digas, que lo amas, para siempre estar feliz Gracias por ver el video